Música Cocinamos a fuego lento perritos calientes con salsa de chile y queso Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estad atentos porque después de este vídeo os doy una riquísima receta de postre para acompañar estos perritos calientes Música Lo primero que vamos a hacer es poner en la olla de cocción lenta nuestra salsa de chile con carne Tiene que ser que no tenga frijoles, pero si no lo encontráis no hay ningún problema Lo compráis con frijoles y le quitáis los frijoles que traen muy poco y no tiene nada de complicación Añadimos la salsa de tomate frito, como siempre os digo si es casera mucho mejor Música Y la salsa de queso para nachos Esta receta es ideal para cualquier cumpleaños o cualquier fiesta que hagáis Solamente tenéis que poner la olla a calentar o dejarlo que tenga el mantenimiento caliente y que la gente se vaya sirviendo Una maravilla de receta Música Una vez que tengamos los tres ingredientes lo que nos queda es mezclarlos Importantísimo que se mezclen muy bien los tres ingredientes Música Como veis la salsa está bien mezclada Ahora lo único que tenemos que poner son las salchichas Como veis las salchichas son de la gorda, de tipo perrito caliente de toda la vida Estas las hay o la tradicional o las hay ya rellenas de queso, de bacon Esto ya lo dejo a vuestra elección, elegid la que más os guste Nosotros en casa la que elegimos son las rellenas de queso, en las que más nos gustan Música Mezclamos bien con la salsa Porque eso sí, tiene que estar bien cubierta con la salsa Para que las salchichas se calienten Y al mismo tiempo que la salsa Música Cuando ya lo tengamos listo Lo único que tenemos que hacer Tapar con nuestra tapadera Ponemos a temperatura alta Durante dos horas Y mirar Que rico resultado Ya tenemos lista Nuestra salchicha Para hacer nuestros perritos calientes Deliciosos Música Música Tenéis que hacerlo Porque es que esto está bueno No, lo siguiente a bueno Música Ya lo único que queda Es montar nuestros perritos calientes Ponemos salsa Bastante salsa Porque está buenísima Música Sacamos una salchicha Y se la colocamos Las demás las podemos dejar Como ya he dicho En modo caliente Para calentarse Y así no se enfrían Añadimos más salsa Y le añadimos por encima Ya lo que queráis Yo le he añadido Cebolla frita Que nos encanta Pepinillos Música Y por último Le he añadido Queso rallado Pero ya os digo Que estos ingredientes Ya a cuestión de cada uno Lo que no puede faltar Para acompañar Estos perritos calientes Son unas patatas fritas Música No te vayas todavía Que te dejo Una receta de un postre Para acompañar Estos riquísimos Perritos calientes Cocinamos A fuego lento Pudding de Donut Los ingredientes Lo podéis encontrar Al final del vídeo O en la cajita de información No olvides Después de ver el vídeo Darle a me gusta Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Estar atento Porque después de este vídeo Os dejo Otra fantástica receta de postre Que os va a sorprender Y mucho Música Lo primero que tenemos que hacer Es poner a calentar Nuestra olla de cocción lenta Mientras que vamos haciéndolo La mezcla de pudding Empezamos poniendo en un bol El azúcar Con los huevos Y los vamos a batir Muy bien Hasta que estén bien mezclados Como veis Con una simple varilla Es suficiente Cuando ya tengamos Bien batidos Los huevos con el azúcar Le añadimos La leche Luego por supuesto Volvemos a batir Bien todos los ingredientes Música Cuando ya tengamos Todos los ingredientes Bien mezclados Vamos a añadir Los donuts Que lo hemos cortado En trocitos Música Os estaréis preguntando ¿Hace falta De que los donuts Estén duros? No Podéis comprarlo Recién hecho Y hacer Este fantástico Pudding de donuts Una vez que tengamos Todos los donuts Ya troceado Y mezclado Los vamos a dejar Reposar Unos 10 minutos Aproximadamente Para que se empape Bien los donuts De la mezcla De leche De huevo Y el azúcar Música Bañamos Todo el molde Que vayamos a utilizar Tanto paredes Como fondos Con el caramelo líquido Música Mirad ¿Veis? Una vez que haya pasado Los 10 minutos Los donuts Se han empapado Bien Del líquido Y están más blanditos Ahora podemos ya Mezclar muchísimo mejor Música Ya solo queda Ponerlo Toda la mezcla Con mucho cuidado Dentro del molde Que hemos Pañado Con ese Riquísimo Caramelo Música 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 Ahora lo vamos a poner Dentro de la olla Con mucho cuidado Sobre todo Porque os recuerdo Que la olla Tiene que estar caliente Porque la hemos puesto A calentar Antes de nada Música Música Y ahora lo que toca Es Tapar con el paño De cocina Tapamos Con la tapadera Ponemos A temperatura alta Y dos horas O dos horas y media Después Este es el riquísimo Resultado Música Música Dejamos que nuestro Pudding De donut Se enfríe Y cuando esté Totalmente frío Pues desmoldamos Música Música Mirad que ricura Música 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 Vaya que parece Que el pudding Está vivo Que quiero enseñaroslo Como queda por dentro Pero no hay manera Bueno Ya está Ya verás como Ahora si Mirad Una pinta Buenísima No me podéis decir Que no Música 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 Aquí tenéis los ingredientes Para hacer Ese riquísimo Pudding De donut Ideal Para cualquier Fiesta O cualquier Cumpleaños Y acompañarlo De estos Perritos calientes Que hemos hecho Hoy Música 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 Y aquí Tienes los ingredientes Para hacer Estos perritos Calientes Con salsa De chili Y queso Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienen En la cajita De información De los enlaces De los enlaces No te pierdas No te pierdas De los enlaces Gracias.